¡Somos los temores quieren! ¡Somos los temores quieren! Los Pumas vivieron un encuentro especial a tarde de este miércoles cuando recibieron al Celta de Vigo en el Estadio Olímpico Universitario. Pese a la lluvia, la gente de Pumas hizo una gran entrada. ¡Y de Pumas los cementores! ¡Va! 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 Salvio dio dotes de calidad desde los primeros minutos con un pase perfecto a Diol. Leonel y el balón parado provocaron que Diogo de Oliveira aprovechara su altura. Antes del complemento, Aspas dio muestras de lo que es capaz de hacer y dejó un gol para todos en ese lugar. En el complemento, Pumas intentó, intentó e intentó, pero nada fue suficiente y nos tuvimos que conformar con el empate. ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien!